Bueno, tenemos ya el concepto de pentagrama, pentagrama son cinco líneas equidistantes entre sí, que tienen cuatro espacios y cinco líneas, donde vamos a colocar la música. Pentagrama. Cinco líneas. Las claves, ya la dijimos también, clave de sol, que significa que la nota que se coloca en la segunda línea se llama sol. Vamos a ver ahora, tenemos una serie de notas, corchea, semicorchea, blanca, redonda, negra. Entonces, ¿qué pasa con estas notas musicales? Son unas figuras. Aquí no dicen, no representan ningún sonido. Son figuras redonda, blanca, negra, simplemente. ¿Qué pasa? Para que representen algún sonido las tenemos que colocar en el pentagrama. Esta negra, que aquí no representa ningún sonido, la hemos puesto aquí y representa el sonido sol. 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 En el piano, sol. Entonces, ¿qué pasa? Pues para medir estas notas musicales tenemos el compás, que es una unidad de tiempo que se divide en una frase u obra musical. ¿Cómo lo representamos? Pues bueno, con una línea perpendicular que baja desde la quinta línea hasta la primera línea. Su función es indicar el final de un compás y el principio de otro. Final de un compás, principio de un compás y final del compás. Aquí es donde escribimos las notas musicales, que nos van a decir la duración y el tiempo que vamos a tener y las notas que vamos a poner. ¿Cómo se representa? Pues se representan con un quebrado, que nos van a indicar las notas que ponemos y la figura que vamos a poner. Por ejemplo, 2 por 4. Vamos a ver qué significa el 2. Vamos a tomar como unidad de tiempo la redonda. La redonda. Unidad de tiempo. 2. Significa dos figuras. Dos figuras. No sabemos cuáles van a ser. van a estar el 2 por 4 dos tiempos dentro del compás. Uno y dos. ¿Qué figura va a ser la que vamos a poner aquí? El 4. ¿Qué nos representa el 4? El valor de cada uno de estos tiempos en relación con su unidad. Si la unidad es la redonda, ¿cuántas ocasiones lo explican? que tenemos dos blancas y tenemos también cuatro negras. Entonces, viniendo aquí, el 4, ¿qué figura va a ser? La negra. ¿Cuántas? Dos. Una y dos. El numerador nos indica las figuras que va a tener este compás. Entonces son dos negras. O sea, que nos indican el denominador, el valor de cada uno de esos tiempos en relación con la unidad que es la redonda. Si la redonda tiene dos blancas o cuatro negras, si hubiéramos puesto dos, dos, serían dos tiempos y en cada tiempo una redonda, que es que nos lo indica el dos. ¿lo veis aquí? Redonda. También son ocho corcheas. Luego, si pusiéramos dos, ocho, dos tiempos y cada tiempo sería una corchea que nos lo indica el ocho. Que hay ocho corcheas en la redonda, que es la unidad de tiempo. O sea, numerador. El numerador indica el número de tiempos. ¿Qué costa el compás? Uno, dos, si fuera cuatro por cuatro serían cuatro tiempos. Una, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro por cuatro. Cuatro es los solos tiempos que tiene este compás y ¿qué figura vamos a poner? Vamos aquí a la representación esta de las redondas y nos dice que tenemos cuatro negras en la redonda. Entonces, ¿qué serían? Cuatro redondas. O sea, cuatro negras. Una, dos, tres y cuatro. Compás. Ya tenemos varios conceptos. Pentagrama. La clave de sol. La nota que se pone aquí es sol. Compás. La división en tiempos para poner la música. ya pueden ser dos tiempos, cuatro tiempos, tres tiempos y la figura que se pone nos lo indican el numerador y el denominador de este quebrado. ¿Cuántos compases tenemos? Varios. Los que más usan dos por cuatro, tres por cuatro, dos por dos, dos por dos, cuatro por cuatro, tres por ocho. ¿Qué significa el tres por ocho? Vamos a ver. Tres tiempos. ¿Qué figura va a ser? Vamos aquí. La redonda tiene ocho semicorcheas. Entonces, será tres por ocho. Tres tiempos y cada tiempo una corchea. Compases. pentagrama, clave de sol, notas musicales, las figuras y las notas musicales que se van a poner en el pentagrama. Nombre. Según la situación dentro del pentagrama es el nombre de estas figuras musicales. La redonda, la blanca, que aquí no tiene nombre, pero en el pentagrama ya tiene nombre. Esta se llama sol y subiendo la, si, do, re, mi, compasso.